Y con los aspectos a Cliver, mira, el fiscal lo decía ayer, le fue barato porque los delitos, nada más los dos primeros delitos, el delito de entregarle armas a un grupo terrorista, ya es una cosa, bueno, supremamente grave. Y si además de eso le colocas que él fue cómplice necesario en el delivery, en la entrega de toneladas de droga a los Estados Unidos, le dieron 21 años, a eso ya le tocaban 100 años. Y a lo mejor sale antes. Bueno, ahí rogó que tuvieran clemencia por su familia. Yo de verdad entiendo eso, yo sé lo que es pasar por esa situación y sé lo que yo no estaba viviendo por el tema de la familia. La pregunta es, ¿en el régimen han tenido clemencia con las familias?